de salud aquí en el estado, Eliud Aguirre, mencionó que a la fecha hay 140 nexos que se dedican a la rehabilitación de personas, a comparación de que en enero tenían apenas un registro de 70 organismos de este tipo, mismos que son supervisados por ellos y que incluso han sido sancionados por algunas irregularidades mostradas. También se han clasurado entre 10 a 15 centros de este tipo por situaciones irregulares como es el hacinamiento, el no contar con médico ni tampoco tener protocolos de cuidado para las personas con adicciones. Estos cierres o clasuras son sólo de manera temporales mientras se regularizan y cumplen con los requerimientos. Al inicio del año se formó, se instaló un comité estatal de salud mental y adicciones. A raíz de ese fue como mes de enero empezamos a revisar y supervisar los anexos que se encontraban censados por parte de la Secretaría de Salud. En ese entonces teníamos 72. A la fecha ya llevamos 140 censados y los cuales los estamos supervisando. Sí quiero hacer la aclaración que es una coordinación entre diferentes dependencias que no es nada más salud. Son muchas dependencias que deben de intervenir para poder censar y ver que se encuentran las condiciones para poder atender a este tipo de pacientes.